Diego Domínguez, alian Nuno, ¿cómo le va? Feliz Día del Deportista. Bueno, gracias, gracias Germán. Buenos días para usted, para los televidentes. Hace rato que el deporte nos abandonó, pero bueno, nosotros... Ah, lo abandonó el deporte a usted. Se dio por vencido, digamos. Sí, sí. ¿Cuántos deportes hizo...? Nos toca cubrir el deporte desde otros lados. ¿Cuántos deportes hizo en su vida, Diego? Fútbol, fútbol, hasta que, bueno, llega la edad donde los técnicos no te ponen más. Después... Claro, que traes algo de... Sí, sí, si no me pones por algo. Claro, y después algo del pádel, jugué un par de partidos con amigos, y después bastante tiempo de natación, hasta que, bueno, nos agarró la pandemia, no pudimos más ir a morteros, pero ya volveremos muy pronto. Bien, bueno, bueno. Bueno, Diego, montando guardia, me dijo, me voy a montar guardia. Cuando salió de acá, no me saludó, ni nada. Me dice, me voy a montar guardia. Digo, digo, ¿qué se hizo? Granadero, el pibete, ¿qué pasa? Y se va ahí al teatrillo. Cuénteme. Otra vez estamos por aquí porque, bueno, hay una capacitación muy importante que incluso lo vamos a molestar un segundito al secretario de Desarrollo Social, Hugo Tocerini, que nos acompañe aquí un minuto, para que nos explique bien. ¿Recordás que hace un tiempo hablábamos de las cooperativas de trabajo, que era algo que se venía en Brinkman? Sí. Ya tenemos dos cooperativas constituidas aquí en nuestra ciudad, y se viene una tercera, así que por eso ya estamos hablando con Hugo. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Buenos días, Diego. Buenos días, Germán. A vos, del cieno de estudio y a toda la audiencia de Brinkman. Bueno, Hugo, ya nos adelantabas el viernes de esta capacitación. Contanos de qué se trata. Bueno, como vos estuviste haciendo alguna toma aquí adentro del Teatro de la Municipal, bueno, está la Magíster, Vicente María Cecilia García Sotomayor, dando esta capacitación en la vida virtual desde Córdoba, lo que significa la conformación de una cooperativa de trabajo. Bueno, en este caso, es la cooperativa que venimos anunciando, hortícola, de cipicultura y floricultura, venta de compost, y bueno, la verdad que están todas las personas que van a participar de entrada de la cooperativa, la conformación, así que, bueno, estamos muy entusiasmados. Trabajar la agricultura agroecológica es muy interesante porque, lo sabés, Diego, que nos permite comer sano, nos permite también cuidar el medio ambiente, que de eso se trata, ¿no? Y bueno, que pasa a ser un trabajo formal para esta gente, que hoy en unos momentos no es fácil conseguir los trabajos formales por distintas razones, razones de falta de conocimiento, o de datos, o lo que suyo, o lo que fuere. Bueno, esta es una posibilidad de trabajar en un mercado formal, y ser el trabajador y a su vez el propio dueño de nuestra ciudad. ¿Es un desprendimiento de la huerta más colectiva de esta cooperativa? Correcto, Diego. Nosotros, bueno, fuimos de alguna manera formando una cooperativa interna desde el municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo, y bueno, ahora lo que queremos es que esa cooperativa que comenzó con cuatro personas, ahora son siete, bueno, vayan en el tiempo conformando, legalizando una cooperativa de trabajo y que ellos ya se manejen por motus propios. Obviamente, el municipio siempre detrás, tratando de encarrilarlo hasta tanto que aceite el mecanismo y puedan ya funcionar como una empresa. Y bueno, la verdad que muy satisfecho, porque esta sería, como vos bien lo dijiste, la tercera cooperativa de trabajo que se está conformando en Brinkman. Comenzamos con la cooperativa Láctea, La Nueva Esperanza, porque yo siempre hablo en primera persona, porque, bueno, de alguna manera estuvimos en el armado, nos acompañamos. Y bueno, la otra, la cooperativa Testil, de la cual todavía falta la aprobación de INAE, pero está todo el papelerío hecho, el acta constitutiva, las autoridades que ya están trabajando, ¿sí? Así que falta nomás la aprobación de INAE para que se quede realmente constituida. La cooperativa, con su personalidad jurídica y todo, ¿no? Antes de darle paso a Germán en estudios, ¿ya tiene fecha de inicio esta cooperativa nueva? La idea es más o menos manejarnos juntos. De la misma manera que nos manejamos con la cooperativa Testil, o sea, tenían trabajando cuatro personas, como bien lo dijimos recién, ahora se le agregan siete más, porque el mínimo para la conformación de una cooperativa de trabajo son seis, bueno, en este caso son siete, y bueno, sin techo, obviamente, en el tiempo, para seguir creciendo, ¿no? O sea, creo que van a poder ser varios más cooperativistas en el tiempo a medida que se vaya conformando, porque va a haber muchísimo, muchísimo trabajo. Y bueno, la idea es que conformar el acta constitutiva con sus autoridades, mandar los papeles que vía Córdoba, vía la subsecretaría de cooperativas y mutuales, al INAE en Buenos Aires, para que INAE apruebe, ¿sí? y tener los beneficios y las obligaciones que tiene cuando es una cooperativa de trabajo, cuando tiene la personería jurídica, y bueno, todas las ventajas, y bueno, las obligaciones, como decíamos, recién de que deben tener, ¿no? Germán, no sé si tenés alguna consulta allí en estudio. No, simplemente felicitarlos y preguntarles si hay gente que a lo mejor está viendo esta nota y estén interesados en formar parte de esta cooperativa, ¿cómo deben hacer y si hay algún lugar para reunión? ¿Qué días y qué horario? Bueno, nosotros, primero agradecerles Germán la felicitación, es algo que realmente a mí en lo personal y al municipio entero nos apasiona, eso ir tratando de conformar salidas laborales en momentos tan difíciles como estos. Y bueno, los sistemas cooperativos, como hacíamos antes, están siendo muy apoyados tanto del Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal, obviamente. Así que sí, por supuesto, que va a haber lugar para más gente, lo único que nosotros debemos organizarla o organizarnos como cooperativa, seguramente con el trabajo que va a haber, va a haber posibilidades de poder que se incorpore más gente a este sistema cooperativo y puedan tener, digamos, su trabajo, digamos, formalmente hablando. Así que... Sí, sí, en el tiempo va a ser algo, entendemos que no nos permitimos el hecho de fracasar, así que va a ser algo muy grande, muy interesante y muy lindo, muy lindo porque vamos a trabajar en forma agroecológica lo que son los alimentos y, bueno, tenemos también lo de floricultura, que es un sueño realmente, no solamente lo que es las flores, el plantín, sino las flores de corte. Hoy, por ejemplo, a Brindon para llegar, para armar una corona o lo que fuere, las flores llegan, creo que, al lugar más cerca de Santa Fe. Si nosotros logramos construir algunos invernados y poder trabajar en un sistema climatizado, la verdad que es un trabajo apasionante y pasaría, estoy seguro, un gran negocio también. Claro que sí. Y está bueno porque se sigue dando oportunidades a aquellas personas que por allí no encuentran la forma de incorporarse o de salir adelante. Esto es dar también trabajo a esas personas que quieran formarse y que quieran progresar en correrle el tiempo. Claro, Germán, de eso se trata. Sí, sí, es lo que hablábamos de un principio. Hoy por hoy hay que estar muy preparado, manejar mínimamente lo que es la parte cibermética o como la computadora. Hoy una empresa para que tome una persona ya un secundario por allí no es lo suficiente, ya tiene que ser terciario, técnicos y bueno, y hay gente que lamentablemente o no tuvo la oportunidad o no tiene el conocimiento o no tiene la edad ya para insertarse en el mercado laboral formal y bueno, estas son las oportunidades y está en manos de la gente de que se interese y que realmente haga que el sistema funcione, ¿no? Después ellos pasan a ser los propios dueños y los propios trabajadores y como todo negocio tiene satisfacciones y por ahí un poco de tristezas pero hay que salir adelante y seguir solteando los distintos obstáculos que se van presentando como toda empresa pero bueno, con la satisfacción de que uno está haciendo algo propio y atendiendo a un mercado que nosotros yo creo que lo que es la horticultura o agricultura agroecológica es lo que se viene es el futuro así que para comer sano como lo decíamos recién cuidar el medio ambiente hay muchísimas cosas que se pueden ir agregando por ejemplo la venta de compost en bolsa la fabricación de mermeladas y se pueden ir ferias bueno, hay distintas formas de hacer que haga el sustento para uno tener su propio dinero para ir subsistiendo y para ir formando lo que significa una familia para vivir y teniendo el propio sustento y hacerlo uno hay infinidades de cosas o sea que esto recién comienza y vamos a terminar seguramente en el tiempo en algo muy grande y con oportunidades de trabajo para otra gente perfecto Hugo muchísimas gracias muchísimas gracias por recibir gracias a vos Germán gracias a vos Dieguito y bueno un poco triste el día lunes que hemos perdido la noche una vez lo teníamos que hacer y bueno pero bueno por lo menos esto me hace olvidar la tristeza de la noche buenos días a toda la audiencia del canal cooperativo que veo que día a día como está creciendo muchísimas gracias pero decile decile Diego decile que gracias a nosotros hay muchísima gente que está contenta hoy cuando se alegran del fracaso del otro es una mediocridad total este vos sabés que Germán es verdad pero nosotros lo que sí debemos entender por eso es la satisfacción de ser de Boca que quizás aquí el Diego no lo entienda porque es que nosotros jugamos con deportivo tarritos y tenemos la mitad del país que crees que perdamos y tenemos la mitad que crees que perdamos y bueno ¿qué le vamos a hacer? ya y vete como somos los de Boca perdemos y estamos tristes después de recuperarnos a mí por lo menos dos o tres días pero bueno esto me sirvió esto me sirvió para poner el cable a tierra ¿no? está bien está bien chau chau Hugo gracias gracias te agradecemos a Hugo le hicimos tomar sol hoy a Hugo lo molestamos lo sacamos un ratito de la capacitación y muy amable Hugo por recibir merecido Dieguito bueno si querés hacer alguna toma adentro querés entrevistar a alguna persona de las que van a enterar sería interesantísimo muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por permitirnos mostrar todo lo que vamos haciendo humildemente de cada una de nuestras áreas muchas gracias Hugo entonces nuevamente y bueno ahí lo liberamos ya para que vuelva la capacitación muy importante Germán ¿no? como decíamos estas cooperativas que se van formando aquí en nuestra ciudad como eran otros años está volviendo este sistema de trabajo por suerte para que nadie se quede afuera muy bien muy bien Dieguito bueno ¿cómo está el solcito? está bravo el solcito te digo ¿no? ¿está caliente? está bronceando está bronceando el sol hoy hoy va a estar fuerte bueno acá me están mostrando una letra T gigante me mostraban recién gente que se alegra vos sabés vos sabés vos sabés que bueno no lo vi el partido no vi el gol me enteré después en las redes sociales pero ya vamos a estar hablando en un ratito del gol del gol de talleres y vamos a hacer un poquito de balance de todo eso vamos a hablar de deporte hoy tenemos deporte también vamos a hablar de tenis con una entrevista seguramente a la joven a la joven Luna Morini que nos va se va para arriba se va para el norte se va para Estados Unidos así que buenísimo vamos a estar entrevistando a las 11 y 40 alrededor de ese horario con el bloque deportivo de Pablito Maldonado bueno Diego te mando un abrazo seguimos en contacto Germán simplemente antes de cerrar este móvil te muestro unas imágenes las de tener ahí Mati en archivo del viernes el viernes el móvil tuvo movimiento mirá lo que es eso esto es en Cotagaita para que se diga la gente mucho movimiento el viernes todavía no había llovido hacía mucho calor casi como hoy y bueno allí la gente de bomberos voluntarios alrededor de las 17 horas tuvo una salida y bueno realmente no bastó con los bomberos de Brinkman asistieron bomberos de Porteño también y allí estuvimos para rescatar estas imágenes para que se ubique Germán esto es atrás de atrás de la escuela de Cotagaita atrás de la escuela de Cotagaita se temía por ahí que el fuego llegue hasta la escuelita pero no el viento iba hacia el norte pero bueno estaba también perjudicando lo que es la fábrica la aceitera que recordás hace unos meses hace unas semanas atrás habíamos ido también en un siniestro en esa fábrica y bueno estaba muy cerca la llama el fuego que arrancó allí en un campo sembrado con trigo y después pasó a a lo que es un monte y realmente tomó mucho mucha dimensión aproximadamente 10 hectáreas Germán se han incendiado por como decíamos bomberos de 3 dotaciones de Brinkman 3 dotaciones de de Porteña que tuvieron mucho trabajo incluso bueno veíamos una rotación importante de bomberos que bueno venía una dotación salía otra para relevar porque el trabajo era muy muy sofocante y bueno terminó allí casi a las 10 de la noche el regreso de los bomberos aquí al cuartel muchas horas de trabajo para los bomberos de Brinkman y de Porteña mucho trabajo claro que sí claro que sí para como la sequía que viene pegando también fuerte y que no había llovido como decís vos que recién las lluvias llegaron a la madrugada pero que bueno es un trabajo y que ya estamos muy susceptibles con todo lo que es incendios aquí en la provincia de Córdoba ¿no? Sí y bueno aparentemente las noticias no son muy buenas esta mañana miramos algunos informes que esto esta sequía se extendería prácticamente hasta enero o sea que tenemos todavía bastantes semanas de trabajo y de riesgo y de riesgo incendio muy alto por lo que se informaban esta mañana desde bomberos desde el gobierno de la provincia de Córdoba así que bueno hay que tomar las precauciones del caso obviamente también allí los animales y una casa estuvo bastante en peligro pero por suerte los bomberos llegaron a tiempo y pudieron extinguir este incendio muy bien muy bien lo hemos visto que transmitía en vivo buen trabajo Diego buen trabajo bueno algo más Dieguito no nada más Germán después los bomberos el día sábado allí con la lluvia tuvieron una pequeña salida pero no pasó mayores un medidor de luz en una vivienda aquí por calle Pizpunes el resto sin ninguna novedad del fin de semana perfecto te mando un abrazo grande Diego muchísimas gracias nos encontramos en cualquier momento chaucito buena mañana adiós chau chau allí se va Diego con el Nuno móvil y nosotros nos vamos al flash un temita y